¿Qué tal? Brecheo digital. Y luego de una larguísima Semana Santa que empezó el sábado de la semana pasada y terminó ayer, se integra este programa el cantín, digo, el Yuval Noah Harari de estos tiempos de este país, Darian Vargas. Con cualquiera que me ponga de los dos, no me siento mal, porque los dos son dos genios. Para que sepan, dos genios. No, porque fue que me confundí, uno no puede confundirse. No, usted se puede confundir, pero me siento halagado. No, dos genios y dos personas de muchísimo éxito en sus renglones. Y carisma, y carisma. Eso es así. Pero cuéntame, Darian, ¿qué tenemos para hoy? Mire, cada vez que yo instalo estos temas, yo sé que muchas personas no lo entienden, otros sí, y vuelvo a hacerle un llamado a mi presidente, al presidente Luis Abinader, que me escuche. Porque esto, ya, ya le dije que hay que hacer el ministerio del futuro. ¿Verdad que sí? Ahora, yo quiero decirle al presidente que hay que hacer una zona franca de recursos humanos de alto nivel. ¿Qué significa todo esto? Oh, República Dominicana tiene su industria sin chimenea, que es el turismo, ¿correcto? Y República Dominicana somos reconocidos como buenos ensambladores. Ensambladores. Repito, República Dominicana, su zona franca en su mayoría, somos ensambladores, no makers. Eso quiere decir que nosotros no es que hacemos cosas, sino que aquí llega la pieza y nosotros le ensamblamos. Eso no tiene nada de brillante, no se necesita ningún nivel académico allá arriba para poder hacer esa habilidad, una habilidad simple, común que solamente es seguir patrones. ¿Verdad? Que tener algunos cierta parte cognitiva para poder seguir órdenes. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy planteando con este nuevo paradigma? El nuevo paradigma es que si en verdad el trabajo remoto llegó para quedarse, no, no, siempre ha existido. En la pandemia se ponenció. ¿Cómo es así? Nosotros debemos incentivar que todas las personas, ¿verdad que sí? Que tengan estabilidades, trabajen bajo un sistema de zona franca, pero de habilidades de alto nivel para cualquier parte del mundo. Me explico, imagínate que ahora mismo Suiza esté solicitando 500 mil expertos en ciberseguridad, pero República Dominicana de esos 500 mil tiene 50 mil. Puede hacer negociaciones entre gobiernos y poder tener zona franca virtuales de habilidades donde el gobierno dominicano tiene talento robusto que él mismo forma, que él mismo forma para poder suplir la demanda que tiene el mundo en habilidades de alto nivel. Tú te imaginas cómo se convertiría el país en un país STEM, donde muchos jóvenes estén estudiando, por ejemplo, ingeniería en software, ingeniería mecánica, marketing digital, toda esta carrera que son alta demandada como la ciberseguridad, para que le den una oportunidad para trabajar en zonas francas virtuales de recursos humanos de alto nivel. Eso le va a permitir al país a poder darse a conocer como un punto de referencia en recursos humanos de alto nivel, que lo necesitamos. Y por eso yo le quiero recordar a muchas personas que no puedan tener esto en mente, que es lo que se necesita en esa zona franca de recursos humanos para poder ser competitivo. Número uno, ingeniería ambiental. Necesitamos muchos consultores de ingenieros ambientales. El mundo necesita muchísimos ingenieros ambientales. ¿Por qué? Porque interesantemente el impacto ecológico es necesario para poder tener recursos naturales que sean mucho más eficientes como que compañía energética, compañía de construcción, compañía de minería, dependencias gubernamentales, y que desde aquí se le esté dando asesoría. Número dos, desarrollo de software. El mundo necesita desarrolladores de software. Todas las empresas lo necesitan. Por eso, República Dominicana tiene que incentivar en poder formar muchos jóvenes en desarrollo de software y crear esa zona franca donde desde aquí puedan trabajar a cualquier parte del mundo. Número tres, ciberseguridad. Europa tiene cerca de 300 mil vacantes en ciberseguridad, según la Universidad del Internet. Y ahora tú me pregunto, ¿a dónde más entidades financieras, empresas tecnológicas y empresas telefónicas? ¿Desde dónde, presidente? Desde República Dominicana. Creamos el Instituto de la ciberseguridad, formamos jóvenes en ciberseguridad y le damos oportunidad en la zona franca de alto nivel para que puedan trabajar en el mundo entero. Ingeniería robótica, la parte de marketing digital, ingeniería genética, salud mental. Y mucha gente se van preguntando, ok, ¿por qué mucha salud mental? Sí, tenemos déficit en el mundo. ¿Completo de qué? De psicólogo, de terapeuta y de psiquiatra. Y podemos hacer consultorios particulares, hospital o clínica, profesor o una institución académica, centro de investigación o empresa privada. Y la número ocho, recursos humanos. Y la número nueve, geriatría. Escuchen este dato. En el dos mil treinta y cinco, el veintiséis por ciento de la población española, tendrá más de sesenta y cinco años. Es un ejemplo solamente de la población española. Y eso quiere decir que según el periódico cinco días, este motivo, esto motivó que los expertos en geriatría también serán profesionales, muy demandados por el futuro. Porque ahora, por los avances médicos y de salud, nosotros duramos mucho más tiempo vivo. Número diez, la arquitectura. Y número once, la ciencia de los datos. Presidente, si nosotros logramos tener una zona franca de recursos humanos de alto nivel, podemos ser conocidos como un país que es un outsourcing de servicio de ciencia de alto nivel. Y con eso podemos tener de una vez y por todas una escuela STEM. Una escuela STEM es ciencia, matemática y tecnología. Y la parte de ingeniería. Con estas habilidades nosotros podemos competir a nivel nacional. No, solamente a nivel nacional para suplir la demanda. Pero el mundo ya es una aldea y podemos trabajar en cualquier parte del mundo. Solamente necesitamos formarlos, señor, y darle oportunidad que trabajen en zona franca de recursos humanos de alto nivel. Darian, siempre tú has hablado de que en República Dominicana no hemos hecho el incentivo de trabajar con el I más D, de buscar esos doctores, que aquí hay varios que han estado para hacer las investigaciones, de dónde están las áreas donde se debe de priorizar a través de la investigación de cómo nosotros mejorar en el país. Entiendes tú, entonces, que conjuntamente con esta zona franca que tú propondrías, nosotros daríamos un salto al siglo XXI realmente a nivel tecnológico, a nivel de agricultura, a nivel económico, social. Jenny, ese es el secreto de los países avanzados. La investigación y el desarrollo es el secreto de los países avanzados, pero invierten hasta, por ejemplo, Israel invierte un 8% casi en mente del Producto Interno Bruto, dependiendo el año, porque un país que vive también tiene mucho enemigo y tiene que invertir mucho en guerra, en armamento, e invierte mucho en investigación y desarrollo de armamento. República Dominicana no es eso que tiene que invertir. Tiene que invertir investigación y desarrollo para ser mucho más eficiente en la parte agrícola, mucho más eficiente en la parte de salud, investigación y desarrollo en la parte de agua, en la parte también de seguridad, y República Dominicana tiene N forma de poder hacer investigación y desarrollo, y yo sé que un día República Dominicana se va a convertir más que una de tener esa fama de que tenemos que tener una industria, verdad, que sin chimenea como es el turismo, también vamos a tener una industria del conocimiento, y esa industria del conocimiento va a ser parte de una política pública integral donde las habilidades tecnológicas, futurísticas, tengan un amplio presupuesto para formar muchos jóvenes en esa área, y tú te preguntarás, como muchos van a poder preguntar, pero sin República Dominicana no vamos a tener ese tipo de empleo, no vamos a pensar solamente en República Dominicana, la globalización nos permite trabajar desde aquí para cualquier parte del mundo, pero para eso se necesita invertir mucho dinero, investigación y desarrollo, no tanto eso, sino tener la visión en invertir, investigación y desarrollo en habilidades STEM, y es el futuro, es el futuro. brillante como siempre Darian Vargas, el señor Daniel Pou tiene un comentario, una observación sobre eso que usted ha dicho, buenas Darian, cómo estás, cómo te encuentras, tú no, tú no tienes nada que ver con el incendio que se produjo en Puerto Plata ayer, no, 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 si estaba allá, pero quien me dio los fósforos fue usted, bueno Darian, brillante, mira Darian, todo eso que tú estás planteando es muy interesante, y yo creo que hay ejemplos sobrados, yo conozco aquí por ejemplo, tengo un amigo que tiene tres hijos, y él y su esposa, personas robustas académicamente con buena formación intelectual, se ocuparon de que sus hijos fueran estudiantes, y esos muchachos hicieron su licenciatura y su ingeniería aquí en el país, etcétera, bueno, uno incluso técnico en artes, y tuvieron la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer esos cursos que se aparecen eventuales, te puedo decir que hoy en día, de los tres, dos, están en Silicon Valley, y uno de ellos está en una empresa, una de las más grandes empresas de construcción del mundo, realizando mega obras en Oriente Medio, entonces yo creo que los dominicanos nos menospreciamos como tales, y uno de los graves problemas que tenemos, y pensamos que las oportunidades no se construyen, sino que llegan como el maná del cielo, y no es así, porque en República Dominicana hay un prejuicio que hay que desterrarlo de raíz, y es que el conocimiento es un valor, aquí todo el mundo piensa que el conocimiento no es un valor, pero ¿sabes por qué? Porque aquí no se le da a la gente posiciones por la capacidad, sino por las relaciones personales. la meritocracia. Correcto. Entonces, yo estoy totalmente y me identifico con eso. Aquí, por ejemplo, aquí no hay instituciones consultoras donde tú puedas llamar y decir, mire, yo necesito un especialista en esto para mañana. Correcto. O sea, inmediatamente, o te lo ponen online, o el tipo va, tú le pasas más o menos un esquema de lo que tú quieres conversar con él, y a lo mejor con un grupo de inversionistas. Pero entonces, nos hemos, señores, estigmatizado con que el turismo lo va a resolver todo. Y el turismo es un una variable económica sumamente sensible a las situaciones que se presentan en este mundo tan complejo. Primero tuvimos el COVID, ahora tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, y fíjate a ver cómo eso ha ido impactando el sector turismo, tanto que ya hoy en día aparecen comentarios de países como México, de países como Brasil, donde su cuota de turistas se ha empezado a dismarcar por el problema de la guerra. Y señor Pou, yo no sé si usted da cuenta que República Dominicana sin querer creó una zona franca de idioma. Usted sabe la cantidad de call center que hay en República Dominicana. Es enorme la cantidad de call center que tiene República Dominicana. Y República Dominicana tiene ese conocimiento de muchas personas que saben el idioma inglés y trabajan para otras sociedades. Imagínate eso mismo, que son muchas personas, si tú puedes buscarle estadísticas para que vean muchos deportados en República Dominicana cuando lleguen acá, los trabajos que consiguen con más facilidad es trabajar en call center. Imagínate ahora eso visto de otro punto de vista en software, en ciberseguridad, en marketing digital, en consultores de diferentes. Pero, 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 pero lo dije. Pero Darian, una gran cantidad de personas que yo conozco han conseguido trabajos espléndidos como contratista a través de LinkedIn. Sí, claro. De una plataforma de recursos humanos. Plataforma de recursos humanos más idónea. Y sin intermediario, vas directamente a trabajar con la persona que requiere tus servicios. Yo te lo digo porque yo conseguí trabajo a través de LinkedIn hace unos años. No, no está había poco usted en trabajo a esa red social. Sí, sí, yo estoy en LinkedIn de de que la conocí. Ya saben, todos a buscar a Daniel, por ahí lo contactamos nosotros. Darian, dime entonces, ¿en qué tiempo tú ves esto como una posibilidad o cuáles son los primeros pasos que hay que dar para acercarse a algo parecido en un país donde ni siquiera hemos podido poner institutos técnicos en la mayoría de las provincias? Siquiera. Lo primero que tenemos que desconstruir, señor Mario Tipaz, este paradigma. Yo no sé si usted se ha topado con personas que dicen, hey, tú estudiaste. Sí, yo estudié, yo soy profesional. Y si lo ve a pie, dice, ¿y para qué yo quiero ser profesional si este tipo anda a pie? Esa no es la medición. Eso no puede ser la forma de medir el éxito. Automáticamente, si tú eres un profesional o puedes tener una maestría, puedes tener un PhD, pero si el conocimiento no se convierte en dinero, para la persona dice, no, eso no tiene ningún tipo de valor. ¿Para qué yo voy a estudiar? Para terminar como este. Es uno de los peores conceptos que tenemos como país. Por eso muchas personas podrían decir, bueno, yo lo que quiero es ser pelotero, porque cuando ven un pelotero, ven los resultados en los autos que muestran, en la casa que muestran. Ah, pues yo quiero ser cantante, mire el dinero que ellos muestran. Y yo le quiero decir a esta persona, no es que yo estoy criticando a esa persona, es para que entiendan hacia dónde va el futuro. El futuro no lo van a construir ellos, el futuro se construye a través del conocimiento. Y los países que tengan mucho más conocimiento son los países que van a controlar el mundo. Al final del día, no el que más rico tenga, no el que más de boncero, pelotero tenga, el que más profesionales de alto nivel pueda tener. Primero, la motivación, motivar a los jóvenes que estudiar vale la pena. Bueno, lo que hablábamos hoy un poquito más temprano, usted y yo. Claro. ¿Y esto? ¿Por qué estudiar vale la pena? Porque estudiar no solamente transforma tu nivel económico, también transforma tu sociedad. Mientras más educada es tu sociedad, mejor se puede vivir. Y por eso yo le quiero decir a los jóvenes que el primer paso que tiene que hacer el Estado a nivel de políticas públicas es motivar al joven dominicano que pueda ir a estudiar, pero a estudiar para sumarle a su país. Y para que pueda ser más competitivo, se deben de crear esa política pública de institutos, institutos que sean bien formalizados a nivel de habilidades. No una persona que vaya a formarse a la universidad necesariamente, sino aquella la habilidad de software, aquella habilidad de ciberseguridad, aquella habilidad de marketing digital, para así sucesivamente poder darnos conocer hacia el mundo con nuestra zona franca del conocimiento. Y yo lo que creo que a medida muchos jóvenes puedan ver, pero mire ese muchacho del barrio, salió de aquí, hizo un curso de esos dos años en ciberseguridad y trabaja en la zona franca para el mundo entero. ¿Y para qué país tú trabajas? Mira, yo estoy trabajando para Alemania desde aquí. ¿Y cuál es tu sueldo? Mira, estoy ganando 70 mil dólares al año y al final del día eso va a ser una fiebre y eso nos va a convertir a nosotros en un país futurista. Yo quisiera que me entienda, pero ojalá algún día podamos lograrlo. Muchísimas gracias, Darian Vargas, por haber estado con nosotros. Darian, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? Las personas, las personas me pueden escuchar en, me pueden escuchar, me pueden seguir en Darian Vargas rayita bajo A en Twitter y Darian Vargas rayita bajo A en Instagram. Y Darian, ¿y cómo va el experimento? ¿Cómo va el experimento de de los juegos de azar? El experimento, ustedes saben que hubieron tres días que no hubo lotería, ya llevamos 17 mil pesos abajo, comenzamos de nuevo. No hagan nada. Y el porque solamente estamos apostando al 63, pero de los 10 números que hemos dado ya han salido seis números, seis números de los diez. El 81 salió hace un par de días. Las personas que lo han jugado todo están muy contentas, pero el objetivo de nosotros, como decir, no es ganar, sino demostrar que jugar un solo número contra largo tiempo, vamos a ver aquellas probabilidades. Si tenemos 17 días jugando y no nos hemos sacado, todavía nos faltan 10 días más hasta el día 30. Y así va el experimento. De los 10 números que hemos dado, han salido seis. Pero el que seleccionó la computadora de forma aleatoria todavía no ha salido. Darian, ¿tú estás asociado al haitiano ese que la señora le dio un millón doscientos mil pesos para que le diera el número de la lotería? Cuando yo vi eso, necesariamente necesitamos personas para evitar los pariguayos. Eso es un pariguayo. Es un error, pero muchísimas gracias Darian por haber estado con nosotros. No se muevan de ahí. Continuamos.